Hoy me encuentro en el Salón de Estética y Belleza MAJ, uno de los lugares que sin dudas ha marcado una de las aperturas más importantes del 2020 en la ciudad de Posadas. Este lugar es muy especial y está diseñado especialmente para brindarnos un mimo integral, tanto del cuerpo como del alma. Cuando llegues a este lugar, te podrás encontrar con diversas salas destinadas a la peluquería, pedicure, manicure, maquillaje y cuidado corporal, con cabina corporal propiamente dicha, facial y depilación láser, definitiva y tradicional. Y lo que es la vedette de esta casa, la cabina solar vegana. Al ingresar a MAJ, el primer espacio es el destinado a la peluquería para hombres y mujeres. Allí se realizan cortes tradicionales y cambios de estilo, tratamientos de nutrición y reconstrucción, tintura y peinados a elección. En el lugar, las profesionales realizan los distintos tratamientos utilizando únicamente productos L'Oreal, la línea de cosméticos más grande y preferida en el mundo. Las clientas de MAJ disfrutamos de momentos plenos de mimos y relajación cuando nos disponemos a los tratamientos de manos y pies, con un trabajo de uñas esmaltadas, semipermanentes y gelificadas, y con la posibilidad de acceder a un sinfín de modelos y coloraciones. Ese es un momento ideal, además, para disfrutar del spa de pies de primer nivel, sobre sillones de estilo, amplios y cómodos. Para aquellas fanáticas del maquillaje, casual o de fiesta, MAJ Beauty Salon tiene preparado un lugar único. Sillas cómodas, buena iluminación, productos cosméticos de primera línea y la oportunidad de acceder a una amplia gama de estilos personalizados de maquillajes, que te dejarán espléndida para cualquier ocasión. Seguimos transitando el universo de sentidos de MAJ y este es el momento en el que vamos a entrar en la plena relajación. Masajes, criomodelación, ultracavitador, limpieza facial y depilación corporal son solo algunos de los servicios pensados para el cuidado de la piel y el cuerpo en general. Además, a estas propuestas se suma la cabina de bronceado vegano. Única en su tipo en la ciudad, esta cabina marca tendencia en todo el mundo.